El volcán, a un ladito, a un ladito. Ya se fue. No, ahí está. ¿No es un avión? Puede ser, un helicóptero. ¿No se lo mandan a los aviones más allá? Es un avión, ¿no? ¿Sí? No, porque brilla, ¿no? Brilla mucho. ¿Se lo ves ahí? Sí. ¿Tiene que ensayar? No, no. Y no se mueve, ya se quedó ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. en otro lugar.